Bueno, no puede faltar un espectáculo inaugural a la altura que merece nuestro pueblo. Yo quiero recibir a su director artístico, como siempre lo hago, es amigo de siempre, Wanchi Tropical Show. Wanchi, señor, un aplauso, maestro. Gracias. Segura, bienvenido. Y también para Yandi Aliaga, que viene en representación de artes escénicas y también nos trae excelentes propuestas para estos días. ¿Qué tenemos, Párrafo? Bueno, pues conociendo el gusto poblacional Guajiro Oriental, tenemos preparado un espectáculo inaugural, ahí la intersección emblemática de Cenea y Figueredo, ya tenemos todo previsto. ¿Hace todo montado? Sí, sí, está presente el son, la salsa, el merengue, el folclore mexicano, el folclore afrocubano, estará presente en la música urbana, todo apoyado con coreografía, con mucho colorido, con muchas pantallas, estarán invitados Jolly Martínez, Thalia Evelyn, estará invitada Kelly Lachina, estarán invitadas las hermanas Dory Steven, Mariel Steven, Pepe Leguisa, un cantante excepcional de música mexicana. Los chicos latinos, estarán los chicos latinos, que imagina que son, ya se han vuelto dos figuritas. Son virales, aquí los tuvimos hace unos días y, oiga, lo que han publicado es mucho. Por supuesto, estará presente el humor criollo ese de nosotros de acá, por ejemplo, sin gracia, apoyado con las coreografías, con muchas bailarinas jóvenes. Aproximadamente estaremos ahí sobre una hora. ¿Desde qué hora, maestro? ¿A qué hora empieza el estudio? Nueve de la noche debe comenzar. Y ya sabes los problemas que hemos enfrentado, porque estamos en la calle, hay que armar un teatro allí, con camerinos, en fin, sillas. Pero bueno, todo lo tenemos concebido para que el pueblo disfrute de un espectáculo al gusto, repito, poblacional. Y pienso que hay algo juvenil en las pantallas, que tú sabes que es algo novedoso. Sí, refrescante además. Y por favor, agradecer a las distintas instancias del partido, el gobierno, cultura, la empresa de la música, el grupo a festejar. Artes escénicas. Artes escénicas que han estado presentes. Quisiera que con esto sirva también de felicitación al aniversario de la UNEAC. Así es. También al aniversario víspera de la Federación de Mujeres Cubanas. Hoy el de la radio, 102 años la radio cubana. También nuestras aguerridas mujeres, que sirva también de aplauso. Así que como siempre, estaremos brindándole a Bayamo lo que merece y a gozar y a disfrutar, que es lo que nos toca. ¿Y el nombre del espectáculo? La fiesta está en Bayamo. La fiesta está en Bayamo y está a las 9 de la noche. Gracias, Juanchi. Bueno, pues el éxito está garantizado. Si usted es el director artístico con ese elenco, pues sabemos que se va a disfrutar muchísimo. ¿Qué trae Artes Escénicas para partir de hoy? Porque el fin de semana promete. Sí, buenas tardes. Ya como nuestros invitados anteriores habían mencionado las diferentes áreas. Hay un área dedicada al público infantil y por supuesto ahí va a estar el talento de las Artes Escénicas. O sea, mañana viernes comienza el primer espectáculo con la guerrilla de teatrero. A partir de las 9 de la mañana, el área infantil va a estar en Calle Saco, entre Línea y Padre Batista. O sea, frente a la terminal de Unibus que está allí en el ferrocarril para que las personas se ubiquen. Allí va a haber también toda la ambientación para todo el público infantil. El domingo, el sábado va a estar el Guiñol Pequeño Príncipe, igual a partir de las 10 de la mañana. Y el colectivo Teatral Grama estará en el Parque Grama mañana viernes, a partir de las 10 de la mañana. La Sala Teatro Miguel Buenavides, que incluso, aunque Manzanillo no está de fiesta popular, pero bueno... Este fin de semana no, pero lo otro... Sí, la Sala Miguel Buenavides estará presentando el proyecto Figurarte, que es un proyecto que tiene el grupo Icarón de Matanza. Sí. Estará, está visitando Manzanillo y tienen una puesta en escena que se llama Si te agarro. O sea, Si te agarro es una puesta en escena para niños, para el público infantil, que estará sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana en la Sala Teatro Miguel Buenavides de Manzanillo. Perfecto. Teatro Andante, que continúa con su segunda parte de la gira. Bueno, una parte, porque una parte está en Colombia, también de gira, y la parte de acá está en su segunda etapa de la gira, que comenzó ayer en el municipio costero de Medialuna. Hoy en la mañana estuvieron en Campechuela y a las 3 de la tarde estarán en Manzanillo, en el Cine Popular. Estas son las propuestas que tenemos para este fin de semana y, por supuesto, a disfrutar todos de las fiestas populares. Claro que sí, a reír, bailar, cantar, y los niños igualmente a llenarnos de alegría, porque les quedan pocos días de vacaciones ya. Así que me alegra muchísimo que esté el director artístico del espectáculo inaugural, también que Arte Escénica nos traiga sus propuestas, así como todo lo que hemos conocido hoy, porque vayamos a esta de fiestas y con vayamos esta gran mayesta Cuba.